El influencer Fabián Pasos sacó a la luz un nuevo video del momento en que dos hombres armados sacan de su recámara al rapero Lefty SM antes de asesinarlo el pasado 2 de septiembre. En el clip se puede observar como una persona fuera del dormitorio del cantante forza la puerta mientras porta un arma. Enseguida se escuchan gritos de su esposa y otro hombre sube por las escaleras para forzar a toda la familia a bajar a la sala. Al parecer, otros dos hombres armados se encontraban en la planta baja de la casa del rapero, pues una vez que él y su familia bajaron, Lefty comenzó a forcejear con tres de ellos, mientras otro le apuntaba a la esposa y a las hijas del cantante. El rapero Juan Carlos Sauceda, más conocido como Lefty SM, murió en la noche del sábado 2 de septiembre cuando intentaba defender a su esposa e hijas de un presunto asalto en su casa en Zapopan. El artista recibió tres disparos entre el dorso y la cabeza.